El mexicano que se prende, el mexicano que pega, el mexicano que hace lo suyo Y por detrás aguantando también aparece Zena Tetsa Y ya pudimos ver algo de imágenes de Sohan que estaba rotando por detrás, por las espaldas de los Atómicos Está bien posicionado, controlando los tambos, controlando los tanques La gente de Lupín por el puntero del torneo Pittsburgh está haciendo tan solo con un jugador Alphacita resiste con Rebo todavía pero es cuestión de tiempo para que se vaya para el lobby Porque no creo que pueda llegar a ingresar a la zona de la pasabilidad, lo tenemos a Cardozin Que va con una buena descarga, lo termina de arriba del jugo azúcar Cardozin que no ha confirmado pero ya tiene 3 eliminaciones 2 por parte de Cardozin, gran trabajo, va a llegar Snowit, va a llegar Ney también Todos caen en la mira de Frank que cola por 13, quiere hacer una partida Pero está muy difícil, son pocas las kills todavía para los Atómicos Se han arrancado bajitos hasta final Correcto, correcto, estamos esperando para ver que va a pasar por este lado Porque Cardozin sigue haciendo lo suyo, la gente yo for found que tiene inconvenientes Mientras que estamos esperando que la zona cierre, estamos viendo la sonita Tinqueso, te cuento que está dentro de la misma Mientras que cierra esto Fernan está esperando que Rebo se asome Todavía lo está esperando mono, o sea es como que Rebo salí Salí Rebo, mirá los Atómicos, ay se les viene encima Se les viene encima, vamos Atómicos en este momento Tienen que tirar la granada correcta, Frank tírala bien Senna es brasileño, sabe tirar granadas muy bien Senna, tira una granada bien Están avanzando para este lado mientras que siguen haciendo lo suyo Cuidado con Frank que se devuelve La granada de Sennavi no fue completa, saben que está detrás del humo Está complicadísimo Nate, que no nos haga esto Nate, 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 somos amigos Somos amigos, Nate por favor mono, decíle algo Y con Nate te vamos a mandar para el obvio Bebesito, a huevo Atómicos que presiona, todavía no tiene información De por dónde está el último jugador Que solamente vino a divertirse Son dos, son dos, son dos Son dos ¡Una vez! ¡No! ¡Sí! Bueno Ya está, yo me asusté Nos robaron a Nate, vienen los jaguares en estos momentos Mientras que estamos esperando para ver que va a ser Brincisky Si lo ponen de pie puede ser que los atómicos tengan algo Van a tener que pelear con los jaguares en estos momentos En inconvenientes, mientras que ese niño trata de pelear Se mueve, termina siendo eliminada la gente de AT7 La posición número 11 Y bueno, dicen adiós con solamente tres eliminaciones Por los momentos no está haciendo el día de los atómicos Pero calma, calma, calma Que esto es largo Está también haciendo lo mismo Brincisky tratando de moverse No le importa nada Se larga Está también apareciendo Skrill Sube la tela de los Kills Mientras que Brincisky terminaba explotado Por un accidente de vehículo Mono, traten de manejar con precaución Desde que teníamos que hacer la misión De matar gente en la base militar Que no veo tan populoso este lugar Por favor Me parece que quieren completar el Royal Pass Cayó Papi Potro ¿Qué sucede? Único Eduardo Termina perdiendo el control del vehículo Y en un abrir y cerrar de ojos Los peludos se fueron para el OV No quedamos con Furious Gaming Y lo que pueda llegar a ser Fernan El último de los players para el equipo de la Calaca No queda la T4 Todavía con 4 Está Faith tratando de molestar Este equipo no lo cuento Se tiene que caer ya mismo los pedazos La gente de Execute Ha logrado encontrarlo a V2 Esto nos sirve Que logre confirmar a algunos de los brasileros Que nos los saque de la pantalla Para que nosotros tengamos una oportunidad Llevarnos una victoria Dios mío, Dios mío, Dios mío Saquen a los brasileros Está fuerte por este lado Mientras que aparece Federal También haciendo lo suyo Loops que sigue trabajando Cenots está también en lo mismo Mientras que tratan de pegarse Cuidadito con Aquiles Aquiles manda bala Manda bala Manda bala Utex que tienen muy buena posición Están en el mismo medio de la zona Y están cubriendo los edificios Más importantes ahora mismo En todo base militar Qué buena rotación hicieron Cuidadito con el infinito No me la conté Limono No me la conté Y que aparece este muchacho Y nos hace esta maldad Y me quedan dos Todavía me quedan dos A ver si la posición No se terminó Ahora sí para el infinito Se terminó Para el infinito Cayó Aquiles Nos quedamos en el top 8 Inco Ha logrado que liar A los participantes Mientras tanto Lo tenemos al destino Lo tenemos a Face Para Execute El próximo cierre de zona Puede llegar a ser importante Solamente te pido una Solamente te pido una Y los muchachos harán el resto Tenemos el cierre de zona No, no, no Me puedo quejar realmente Y que eso sea el equipo Que está más cerca Del próximo cierre No tenemos a B2 Que le quiere llegar A comer las espaldas Execute Todavía no ha podido Gelear al resto De los jugadores Lo tenemos a Face Que maneja Todo lo que tiene que ver En estos tachos Estos tachos Que tienen una forma Medio rara Poner un poco más De polígono Llegal Boy Que se encarga de niño B2 Que termina siendo derribado Va a un nuevo spray Por parte de Face Bonito piqueo Por parte del equipo De Execute Uy, qué buen tiro Uy, qué buenos tiros De la estesada La zona le va a cerrar Ya le cerró a Tinkeso A la primera vez Papi Patrol Que tiene que correr Pero rápido Pero no lo va a dejar No creo que lo vayan a dejar llegar Le va a llegar Inco C o C Loco, pero el profe Fulatán Fulatán Déjame, doña Dame el té Dame el té Porque no quiero comer mucho Que no quiero comer mucho Es que no quería ver Nada, doña No quería ver Simplemente porque la jugada Si se lo pide Cayó Cardosín Del equipo de Lupín Porque cayó uno de los jugadores Del puntero Mufasa en el suelo Y respuesta por parte de Toico Con Depa 28 Nerevete que se tiene que proñar Va a quedar con la guata Bastante sucia Nerevete que se vuelve a tirar Utiliza la base de la reja Para tenerlo de cobertura Llegó el equipo de Inco A duras penas Pero todavía tiene que avanzar Un par de metros más Fernan Es el momento de activarte Para Furious Gaming Y ayudar de nuevo A la TQ Army Como ya lo hizo Cuando derribaba Al equipo de Alfa 7 A la altura del puente Estoy ocupado Uy la de esto Esa de esto Casi entra Esa barandilla Le salvó La partida Incoloco Le quitó vida A todo el mundo Ganó espacio Reyes Ganó espacio Reyes Ganó espacio Reyes No es el momento De automática Seguirme Se vienen con poca vida Si entraron La de esto La de esto va bien La de esto va bien Perfecto Uno por uno Uno que mala suerte Cállese coño Usted no ve que estamos ganando Tranquilo Se fue Se fue papá Allá la hipotro Con escopeta Ah bueno Reyes También se llevó Coño pero ese profesor Es un asal loco Dique 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 Ya Qué mala suerte Ganamos carajo Esa pelea Vamos profesor Coge ánimo Tiene que ser preciso En este momento La TQ Army Con bombas Sobre la posición De Feity De Jason A ver Jason Que saca la utilidad Y cobertura de humo Por parte de Tinkueso Que empieza a mover A los operadores Viene la ruchada De Tinkueso Puede llegar a ser Ruchada De victoria Lo tenemos Sánchez Con el proneo Con el moradio Se ve bien Un momento Un mal timing Porque en cinco segundos Vuelve a cerrar la zona Ya la miento Lo tiene que levantar Rápidamente Allá la que se toma Su tiempo también Kaiowski Se encarga de Se está limpiando Cómo se la van a hacer Loco INF Rice Execute TQ Todos tienen Cuatro jugadores Menos Execute Ok Se cayó el little boy Tiene que moverse Tinkueso Tiene que tratar De pelear Contra el Jason Que alguien lo mate Le están pegando Saben dónde está Comenzamos a ver el bebé Están haciendo el trabajo Todavía tienen dentro Los Tinkueso Vamos vamos Tira la buena Tira la buena Tinkueso Quiero llevarse El winner winner Casi 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 Mientras tanto Jason Cómo sigue con vida Cómo sigue con vida Es el mundo Buena la de esto Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Tinkueso Que ha podido avanzar Un par de metros Y está al borde De meterse dentro De la próxima zona Lo tenemos a Faye Papi Por tratar de buscar El casco Pero se esconde Faye Tiene cobertura Jason Se va a ir para el lobby Hay que levantarlo Allá Por el amor a Dios Hay que levantarlo Allá Las Reyes Se acaba de dar cuenta Que no tiene más zona Entao Solamente le queda uno Ustedes tienen que Oh que Rice está ahí también Ya se fue en front rage Solamente queda uno Vamos 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 Loco Cuenta de esto Tenía Tinkueso Se fue Vamos No caray Otra partida Es de la Tinkueso Oye Pero cuenta de esto Tenía Tinkueso Ya saben Ya saben que está por ahí No Rafinha Tú no tienes chance Mira como viene Esa escopeta Y esa Y esa grosa Pero se lo lleva Se lo lleva a Yala Con la escopeta Se lo lleva a Yala Con la escopeta Si o si Ahí está Ahí está Ahí está Está insoportable Loco A Yala Con la escopeta Te culé Ya ganó Un carajo Bora Tinkueso